En la gloria de Valencia Sí, tenemos experiencia contra el Barça ya, ¿no? El año pasado los play-offs contra ellos, los tres partidos que vamos a tener contra ellos ahora en pretemporada, mejorar cositas e intentar ganarlos. Hay ganas de ganar siempre el Barça, los partidos pretemporada, los partidos de liga, yo creo que como jugadores, como competidores no queremos perder nunca. Bueno, yo creo que físicamente estamos trabajando muy duro, hace ya muchos días que estamos en pretemporada y el aspecto físico lo estamos trabajando muy bien, yo creo que estaremos mucho mejor aún, ¿no? Está claro que el Barcelona, pues, al ser el primer partido físicamente estábamos muy bien, al segundo, pues, nos costó un poco más, bueno, partidos tan cercanos y en pretemporada, pero creo que el equipo físicamente puede mejorar mucho, hemos tenido bajas, eso se nota, y cuando estemos, pues, todos los jugadores y mucho mejor físicamente, el equipo, yo creo que aún puede estar mucho mejor en ese aspecto, ¿no? La Supercopa, yo creo que está muy más oberta, los equipos acaban de comenzar, las temporadas siempre pesan y está claro que el que arribi más en forma tendrá muchas más posibilidades, yo creo que nosotros en este aspecto estamos trabajando muy bien y no tenemos que envejejar a ningú y nosotros anem a lo que anem, a part del Barcelona en el primer partido y si somos capaces de hacer un buen partido y ganar, pues, nosotros queremos la Supercopa como cualquier otro equipo. Obviamente, el Barça es un gran equipo, estoy emocionado de jugar en mi primer Supercopa y de estar jugando contra el Barcelona es un sueño, y creo que el todo el equipo está emocionado de jugar en esta Copa. Valencia Basket Club, desde 1986. Viu l'esperit taranja.